Basta, no me puedes forzar El sueño aquel muy negro fue Y pensé en zafar Viento que me quieres llevar Hacia el temblor que no quiere pasar Pasar, pasar, mi amor No me puedo traicionar El río siempre pasa en mar Densas nubes grises se aproximan Y en mi mente está Debo escapar de esta soledad No me puedo traicionar No puedo al mismo tiempo amar y odiar Si bien hay cosas que Nunca voy a aceptar Es mi disfraz Pues vos no estás En esta mesedad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me puedo traicionar El río siempre pasa en mar Densas nubes grises se aproximan Y en mi mente está Debo escapar de esta soledad Debo escapar de esta soledad Oh, 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 oh No me puedo traicionar No puedo al mismo tiempo amar y odiar Si bien hay cosas que nunca voy a aceptar sin mi disfraz Pues vos no estás en esta necesidad Gracias